Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y a todas. Muy buenos... Empezamos de nuevo, por favor. Accedan. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches allá donde te ubiques en este maravilloso planeta llamado Tierra. Bienvenidos una vez más a mi canal, a la cueva del lobo. He empezado de nuevo, ¿visteis? Porque soy imbécil, imbécil del todo. ¿Qué tal? Vamos, estamos a punto de... ¿Por qué siempre empiezo con estamos a punto de...? Dios mío, el rey de la muletilla, loco. Vamos a continuar con Borderlands. Capítulo... ¿Eh? ¿13 me parece? Sí, yo creo que sí, el 13. Siempre me entra la duda, es que esto es acojonante. Capítulo 13, ¿vale? Eh... Resumiendo un poco el anterior capítulo... Eh... Habíamos hecho alguna que otra misióncilla... Y la... Y... Dimos con una que era de... Encontrar unas... Eh... Humarascas en Old Hidden... Y luego nos pedía que las apagásemos. Pero lo que pasa es que en Old Hidden hay soldados armados con armaduras. Y la única manera de hacerles frente era con armas corrosivas. Lo cual, pues... He adquirido fuera de pantalla un arma corrosiva. Lo he comprado en una tienda ilegalmente, o sea, no avanzó nada más de la historia. Solo fuera de pantalla, venta y compra de productos para no perder el tiempo. Eh... Y adquirimos un fusil de... Corrosivo. Para joderles la armadura. Teníamos ya un rifle de precisión también corrosivo y una escopeta. Y yo creo que con eso podemos ir a hacerles frente. Así que... Me estás poniendo nervioso, Claptor de los cojones. Eh... Bien... Como no me voy a enrollar más, vamos a darle al lío. ¿Qué os parece? Vamos allá. Había... Había hecho cuesta arriba, pero claro... Eh... Con el rifle de precisión... Mucha chicha no podía hacerle. O sea, podía insistir, pero al fin y al cabo estaba gastando demasiada munición. Así que... Adquirí este. Que no sé si es el que había vendido... Vale... Creo que este lo había vendido. Y... Por la suerte divina, pues... Volví a conseguirlo. También tenemos el... Un plus para... Un modificador de granadas. Que es un corrosivo de contacto. Esto me viene bien guay para esta misión. Y nada... Eh... Resistencia a la corrosión. A mí resistencia a la corrosión. Vale, no voy a la llave de la cámara. Y vamos a hacer la misión esa. Las señales de humo. Hay que extinguir las señales. Vale. Ah, bueno. Igual puedo... No, no creo que pueda teletransportarme. O sí. A ver. Ah, pues sí. De puta madre, mira. Todo con todo. Eh... ¿Qué le pasa a mi ratón? Hostias. ¿Qué movida? El ratón está bien. Ahora. Hostias, que hace un momento se quedó el... Se quedó fuera de juego, eh. Muy bien. Ah, lo que no sé si es... Eh... Efecto... Buah, no tengo corrosión. Lo primero es lo primero. Chute nada. Dinero, dinero. No, dame munición. A mí, dame munición. De manera loca. Vale, esta es otra misión que tenía aquí seleccionada, me parece. A ver. Vale, no el heaven. Tesoros de los bandidos. Vale. Pues mira, ya que lo... Matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, espero que este arma se comporte bien. Sí, sí, se nota, se nota. Se nota el corrosión. Se nota la corrosión. Vale, ese se queda... Ya está muerto. ¡Wow! Pero también te digo, si me tocan, me hacen daño, eh. ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Que tiran escorpiones! ¿What? Y a ellos no se les ha sacado a la torre... Ah, sí, sí. ¡Wow! Voy atrás que había una... Había una jeringa, tío. ¡Wow! ¡Chaval! Vale, tengo que ir a la señal de humo. ¡Oh! ¡Oh! Tiene daño, tío. ¿En serio? Es... Catémosla ya. ¡No! Vale, vamos a tirar con el francotiratuti. ¡No! ¡Qué asco de torretas! Uh, pues dura esa torreta, eh. Una menos en Canarias. No le he dado, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Jos de puta! ¡De vez en la trifulca! Vale, esto eres que es a ráfagas. Bueno, da igual. Ah, pero esto no es de... ¡Bah! ¡Qué mongolo soy, tío! Ya decía yo. Me engorile demasiado, tío. No me da... No tiene carácter corrosivo. ¡Qué cagadencio! ¡Booom! ¡Impacto! Uno menos. El otro que está muerto... Ah, es que aquel, tío. ¿Aquel? ¡Buff! Guau, chaval, los cabronazos. Ahora son más jodidos, eh. Vale, empatos. ¿Qué pasa? ¿Se comporta ahora mejor el francotirador o soy yo? ¡Joder, chaval! Otro para la cuenta de bajas. Cuidado con esos, eh. ¡Bloom! 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 Como me vengan por... ¡Eh! ¡Tú, cabrón! ¡Una polla! ¡Joder, chaval! ¡Qué cabrón! Me apareció por la espalda. ¡Qué injusticia, loco! ¡Bloom! 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 ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Uh! ¡Se está poniendo la cosa brava! Me suena a cabronazo eso, eh. ¡Ah, no! ¡Que me fucking! ¡Uf! ¡Ya tiró la puta escorpión, tío! ¡En serio, Guadalupe! ¡No te creo, tío! ¡No! ¡No te puto creo! ¡Joder, loco! ¡Pero en serio me la lanzaron al pie, tío! ¡Menos mal que tengo el escudo ante corrosión, eh! ¡Menos mal que llevo en la protección anticorrosión, chaval! ¡Madre mía! ¡Nada, ese está muerto! ¡No voy a perder el tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la Diana! ¡Oh! ¡Eso es bueno, eh! Recargamos bien todo. ¡Al menos dame munición, ché! ¡Pero esta es de carácter corrosivo! ¡No, verdad! ¡Qué va, tío! ¡Dame corrosión! ¡Y mucha munición! ¡Lleno! ¡Lleno! ¿Y esto? ¡Hala! ¡Cúrrela! ¡Lleno! ¡Lleno! ¡Me salió de la nada, chaval! ¡Está sufriendo todavía! ¡Lleno! ¡Otro para la cuenta de bajos! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡Honda! ¡Eh, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Vale, tengo que compararla con la que tengo en la mano, a ver. ¡Uff! ¡Es mejor, eh! Y esta es peor. ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, esta es el demonio, entonces, eh. Eh, que Dios los coja confesados. Por algo voy a ser imparable con este rifle, eh. ¡Ah! Nada, pipa. Nada. ¡Ah! A ver... ¿Y el otro? ¡No! ¡Recarga! ¡Buah! ¡Mira que de puntos de daño le hago, eh! ¡Brother! ¡Estás jodidín! ¡Guau! ¡Todos llevan modificadores de escudo! ¡Cuidado! ¡Anda mira! ¡Otro tesoro! ¡Buen tiro! ¡Fallado ahí a tope! ¡Otro tiro más! ¡Fallado a tope! ¡Joder, tío! Es que no... Mi puntería es la hostia ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Y una polla! ¡Bate! ¡No dejan nada! ¡Uee! ¡Me encantan los monigotes de Tito Moni! ¡Joder! ¡Me da hasta pena los bandidos! ¡No tuvieron ni una oportunidad para enfrentarse a estos cabrones! ¡Hijos de...! ¡A la lavadora! ¡A la lavadora! Oye, pero ¿dónde se ha muerto esta pena? ¡Ah! ¡Te moriste aquí, cabrón! Nada, modificador. Lo sigo. Me cago en las torretas. Me cago en las torretas. ¡Gracias a la corrosión! ¡Me facilita el trabajo mogollón! ¡Lololololololol! ¡Ey! ¡Mmm, café! ¿Qué te parece? ¡Vamos a hacernos la torreta! ¡Que son las que más nos hacen la puñeta! Es un poco mierda porque en cuanto... ¡Ahí está! ¡Bien! Y ese no se la va a ver... A ver si le puedo dar bien a la chencha. ¡Hombre! Yo juraría que le había dado, pero... A parte de esos son los que me ponen... ¿Cómo se llama? Eh... Son los que ponen el escorpión ellos también, joder. ¡Eh! ¡Ey! ¡Uno menos! ¡Fuera! Tieron la chencha. ¿Otro? ¡Uf! ¡Está jodido también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira donde hay otro! ¡Va a estar lleno esto de capullos, eh! Me quedo sin munición y voy a tener que ir a tope. Vale, vale, mira. Falta el gilipollas aquel. No se quiere morir por la corrosión. Eh... Loco, eso te iba a la chencha, eh. ¡Uy! ¡Sigue vivo! ¿Y aquel? Eh... 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 ¡Márete, cabrón! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Oh! ¡Me quedan dos balas! ¡Muy bien, campeón! ¡No tengo cargadores! ¿Y si le tiro una granada? ¡Dame dinero! ¡Más dinero! Le digo... Me encanta ese arma... Me encanta ese arma... Vale, me queda Tejados y basureros Me encanta reabastecerme A ver Vale Si, si la comparamos con la que teníamos antes Igual si De hecho La voy a poner El otro fusil, cual era Oh, de fuego De fuego Creo que era este Ni de blas Voy a dejar la escopeta en su sitio No sé Pero me da que luego tenemos que hablar con el Claptrap Un arma de ácida Vale Vale Ahí ya habíamos el Fumo Vale Hay que acordarse Ahí tenemos un Ahí tenemos un Jeringuilla Una jeringuilla Y ya estamos usando Jeringuilla Jeringuilla ¡Suscríbete! 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 son los que tienen el puto escorpión y te robo el dinero ataba por culo aquí que hay lo saqueo todo pero quedaba uno por aquí o dio la vuelta el cabrón si, si, está aquí estás aquí cabrón ahí, ahí como sea un subfusil de estos de venenoso palchache, no, no es venenoso mama pero y esto que cabrón como me la quería hacer pistolas no me apetece oh, granadita puto ingeniero de los cajones a dormir no podéis luchar contra mí soy superior a vosotros vale algo me dice que luego para salir de aquí va a ser jodido y complicado vale me quedan me quedan los tejados hay que buscar un crematorio en los tejados ah, por cierto a ver subimos la habilidad cuando disparas contra tus compañeros los curas claro, pero es que no tengo compañeros ¿sabes? vale vale vamos a cada vez que disparé un enemigo que se me regenere el escudo ventajas para mí no joder tío es que yo flipo tío se está quemando uy uy, 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 uy es listo es listo es listo es listo acto crítico dence 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 la cargamos y ese y ese la cargamos las entrañas mira, mira se esconde el tío bueno, pues nada el ácido ya hace su trabajo tengo que ver como subir a las como se llama tío al tejado si, al tejado cojones por ahí ah, vale, vale ya he visto ya he visto lo que pasa es que no tienen modificadores de escudo estos infelices muy bien usado el escudo la verdad por listo bueno, no me lo creo ni yo como he acabado de sobrevivir a este a este pifostio eh, 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 eh no, no torreta, torreta por la espalda ¿en serio? abajo, abajo oh, no flipes tío en serio que hijos de puta por imbécil que imbécil fue, tío me parece hipotez porque, por notar trece mil pavos chaval pero que me tira ese pero, ¿de dónde cayó eso? tiene que ser aquel hipoputa guachaval ¿eh? ah, puta, sombra pensé que era lo que no sé si respawnearán aquí otra vez a estos cabrones pipas que no me gustan vale escorpión contra escorpión ¿qué te parece en la jugada? bueno, por nada a ver, está un poco fucky del pavo ah, espera que son dos ¿qué haces? es que no entiendo no entiendo cuando se queda bloqueado tío te lo juro por mi vida a ver, no entiendo lo gestiono mal pero, ¿por qué chilla? en cuanto recupere escudos salgo a las escaleras y subo para arriba elementos de arriba joder chaval que duro son ¿eh? pero bueno sin un arma química vas a gastar ¿eh? es más tocha que mi subfusil bueno si es más tocho que el subfusil que tengo esta puta pipa no la quiero no, es peor espera que pongo la lavadora y subo ahora vale y aquí ahora me queda lo de los tesoros ¿no? me queda uno ah, me quedan dos y hacia ¿dónde están? tesoro de los bandidos pues tercera llave de los bandidos en principio voy a seguir el indicador en la brújula esto se llena de hijos de puta en cero coma venga otro más que salgan todos porque esto es una hostia menudo fiestín chiquitín el poder del rifle tío mira, mira, mira le están saltando ceros de daño bueno, aquel tiene que estar para morir está perdiendo números a punta pala me desangro números me desangro me desangro viene un mazio majón aquí eh estoy joder es que me cago en la puta madre habrá algo aquí no 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 joder tío yo no entiendo cuando no se le da no se le da y no quiere dar y no le quiere dar falta aquel allí y tú me re tenías que estar falluto hace un rato joder menos mal que quedisteis con el más malo de los malísimos malérrimos me encanta me encanta cuando les voy a disparar y justo cuando disparo aprieto gaticho se agachan pues hijo que puta ves otra vez no habré gastado yo munición la madre que me pan con chorizo bueno y le va la cabeza pero que me estás contando criatura bueno venga te desenumeras tío corta la hemorragia numeril oh pierdo números pero oh molaría que perdiera en binario tío pues claro que la llevo jajaja y luego está el secretario este del gobierno aquí medio gilipollado eh y queda uno ¿no? aquel payano de allí voy a de una tío es que yo flipo que bueno soy vale ¿dónde está la puñate la llave? aquí no 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 Vale Ah, está al otro lado Hostia, ¿por qué antes no me apareció el...? ¡Mi madre, chaval! Tengo que cruzar otra vez el pueblo Joder, pero si ahí estuve ¿Cómo no me apareció antes? Claro ¡Mierda! Cómete esa Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Es que es flipante, tío Muero ridículamente, tío Menos mal que me clono Mira, voy de una, ¿eh? Voy a toda hostia No me freno ¡Corre! Payaso Vamos a ver Aquí Creo que cogí una llave Me parece Ah, vale Abrí la caja fuerte Vale, vale, vale Cierra la puerta Tesoros de los bandidos Chaval Busca llave Caja fuerte Caja fuerte Vale Tesoro de los bandidos La X Marca Bandido muerto Ve a Dad Y recupera El tesoro De los bandidos Al hijo encontrado A saber Muy bien Campeón ¡Gracias! ¿En serio? Toma, te la pongo yo ¿Qué cansino sois, eh, loco? No me dejáis botiquín, cabrones Vamos a hablar con la criatura esta ¿Cómo bajo yo? Pues igual, ser una misión secundaria o algo Normalmente puedo salvar a los Claptrap, ¿no? ¿Qué va, tío? Pues nada Te quedas ahí, lo siento Buah, me estáis tocando en el Santo Grial, ¿eh? Toma, crítico de morra Oh, qué dolor Y te robo ¡Vámonos, vámonos! ¡Burri! ¡Burri! Soy un forajido Me marcho No se me quieren Bueno, al fin conseguimos Porque no sé si tengo que Son de Lena Pears De Lena Pears ¿O qué cajones era? Vamos a hacer la de Hostia, ¿dónde era la misión esta del mapa? Tesoro de los bandidos Endal Headland A ver, céntrate, meu rey Vale, mapa Vale, mapa Vale, mapa El grillado Pero si ya hice Como lo haya luego Por el grillado Y no me des nada Te voy a apuñalar Con un puñal de ácido sulfúrico Chatarra inmunda Vale Vale, me tengo que meter Por la rosca de la muerte Saludos Hay nuevas misiones disponibles En el panel de la De la recompensa de Luki Hostias Chate 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 Vuelvo Quiero Pocantar év Número Desde gang Vilse Musa Toda Presidente Tent Basic Y se marcharon Que cojones No, por ahí no es ni de coña No, hay que salir del... Hostias Vale, Arith Badlands Entiendo que sigo por aquí Ok Ok No, 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 no Pues me dice que tengo que ir para atrás ¿En serio? Hostias No, tal Headland Entonces, ¿dónde está la misión? Pues estaba bien, joder Allí Saludos Hay nuevas misiones disponibles en el panel de recompensas de Lupi Saludos Hay nuevas misiones disponibles en el panel de recompensas de Firestone Al hijo encontrado Pero si no he encontrado una polla Manda cojones, eh Bueno, bueno A ver qué mierdas me dan Cuidado, cuidado, cuidado ¿Me lo puedes llevar todo? Pues de puta madre Mira Luego lo valoraré Cuál será Con los que me quede Y... Y esas cositas Bueno, pues nada Vamos a... A New Haven otra vez Desafío de recuperar la cámara Y ya en el... Mira, ya en el siguiente capítulo Eh... Pues vamos a por... Directamente a por esta misión Que sea parte de la historia Principal Y a ver si recuperamos el fragmento De la cámara de una No sé si había aquí una... Una estación de teletransporte Yo creo que sí, 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 sí In hogar de screws Y ya en el segundo capítulo No sé entran No sé si 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 ¿Con quién tengo que hablar aquí ahora? Ah, con la Pierce Vale Esta ya no me da misión ninguna Que se... pesado Que vamos a ver Vamos a ver lo de las armas, ¿vale? La de tipo ignio me lo voy a quedar Si, si o si Ah, esta la voy a vender ya No, aquí es la munición Esta ya no me hace falta Porque la que tengo es mejor, superior Es que claro, tener una de ácido Este arma normal Esto lo voy a hacer fuera de camarita Bueno, gente Espero que hayas gozado De mis aventuras En el capítulo de hoy Eh... Hostia, pensé que iba a ser más fácil La verdad Meternos en Old Haven Y matar a los... A los... Coraza de hierro Estos con las armas corrosivas Pero bueno, al final Les dimos pa'l pelo No sé, se me escapa un poco Que haya quedado el claptrap El claptrap Aquel allí atrapado En la jaula No sé que... Cual es su futuro Pero bueno Eh... Fuimos a por el alijo Nos dieron un montón De regeneradores de escudo Que ahora... Ahora miraré Y valoraré A ver con qué me quedo Porque joder tío Son tantos ítems Y tantos... Tantas características Que a uno le explota la cabeza Este en su momento Me dio bastante la tabarra A la hora de seleccionar las armas Tío, porque joder O te centras en daño Y te olvidas de la cadencia Y de la precisión O te centras en la precisión O en la cadencia Y te olvidas de la... Del daño Eso sí Si tienen el plus O la característica De... De hacer daño Mediante corrosión La electrocución Para quitar escudos O... O el fuego El fuego al menos Para los bandidos Para quemarlos Está guay A ciertos animales Eso... Eso hace pupa Y por eso es mejor Quedarse con esas armas Yo prefiero la... La de... Carácter ignio Y la corrosiva La de... La eléctrica Es que no sé No sé No me acaba de convencer mucho Lo dicho No me enrollo más Que hasta me enrollo Para despedirme Un saludo Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao, chao La de... La de... La de... La de... La de...